Hola amigos, en este video te voy a hablar sobre, vamos a hablar sobre el suceso histórico que ocurrió hoy día y es sobre la regularización colombiana a través del Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos. Sí amigos, Colombia lo hizo y en este video voy a hablar por encimita lo básico porque mañana voy a dar más detalladamente las cosas. No quise dejar pasar la fecha y voy a hacer este video introductivo, vamos a decirlo así, sobre este tema. Acompáñame. Bien amigos, si es primera vez que estás por estos lados, sobre todo mis amigos colombianos, mi nombre es Jesús Alejandro Bastidas y tengo este canalcito de YouTube para hablarte, explicarte, guiarte, asesorarte sobre trámites migratorios. Tengo videos sobre temas migratorios de Perú, Ecuador, Chile, Canadá y ahora le entro a Colombia. Aclaro, principalmente de lleno, no soy funcionario de Migración Colombia, ni de Relaciones Exteriores de Colombia, ni de consulado alguno, de nada. Simplemente soy un venezolano que lee y le gusta el tema migratorio y leo las resoluciones, leo las leyes migratorias de estos países y ayudo en lo que puedo aclarar dudas. Tengo este canal para guiarte y que veas los videos y puedas resolver tus dudas. Si tú ves el video y te quedan algunas dudas, puedes dejarla en los comentarios y yo, en la disponibilidad de mi tiempo, estoy respondiendo. También me puedes ubicar por mis redes sociales, que también por allí atiendo, gratuitamente, en la medida de la disponibilidad de mi tiempo. Si tú quieres una llamada a Skype, quieres mi WhatsApp, para que hablemos por llamada, por videollamada y te aclare, te asesore, te guíe para tus trámites, que también lo hago. Entonces, a mi amigo, una mano lava la otra y la dos lava la cara. Clarito y raspado, te lo digo, por mi tiempo, no por lo que sé, sino por mi tiempo. Entonces, quédate hasta el final del video para que veamos y hablemos sobre este trámite nuevo que hoy día firmó el presidente colombiano. Ahora sí, empezamos. Bien, amigos, el día de hoy fue firmado el decreto 216-2021 en el que se promulgaba y se promulgó ya el proceso y se activó el proceso de regularización mediante el Estatuto de Protección Temporal. Bien, es importante el nombre, recargarlo. ¿Por qué? Porque va a ser un diferenciador entre los trámites migratorios colombianos. En Colombia, para el que no sepa, en Colombia, la medida regular, normal, tradicional, por decirlo así, es mediante la tramitación de una visa dentro del Estado colombiano, dentro del territorio. Fuera del territorio se pueden tramitar algunas visas consulares. Eso serían las visas de trabajo, visa inversionista, visa de investigación, visa de artista, innumerables, varios, varios, varios tipos de visas. Dentro del Estado colombiano, del territorio colombiano, hay los tres tipos de visas. Visa de visitante, visa de residente, visa de emigrante, ya en sus, digamos así, sus diferentes niveles. La de visitante es para que si el turista, para los países que les piden visa, hay una visa tipo B de turista. Hay para estudiantes también, estudiantes que van a hacer cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene la visa de residente y luego viene la visa de emigrante, que es la que te daría la visa, la residencia permanente en Colombia. En todas estas, el documento de identificación sería la cédula de extranjería colombiana, ¿ya? Entonces, este es el modo normal. El modo excepcional, especial, extraordinario que ha venido dando Colombia desde el 2016 y 2017, creo, con el permiso especial de permanencia, que es un régimen, repito, especial, un régimen extraordinario y hablamos de permanencia, permanencia no es lo mismo que residencia. Entonces, con los PEC Colombia fue poniéndole trapito caliente, por decirlo de alguna manera, al tema de la migración venezolana. Ya, ya a este tiempo, se vio que se le desbordó todo y que tiene mucha gente ilegal, que no tiene sello, mucha gente con la estadía vencida, mucha gente con los PEC vencidos y tiene muchos tipos de PEC. Hay nueve clases de PEC, hay nueve versiones de PEC. Está el PEC normal, que lo han ido del 16, el 17, el 18, el 19 y el 20, con sus diferentes renovaciones. Entonces, está el PEC de formación, fomento del empleo, fomento de la formalidad, que es el PEC doble F. Está el PEC RAN. Entonces, hay mucha, 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 mucha gente con muchos documentos, no sé lo que hicieron. Y repito, viéndose rebasados en la migración, pues vamos a juntar todo en una sola masa, pues, y sacamos un, un mecanismo que los abarque a todos y los cubra a todos. Entonces, y ahí se creó el Estatuto de Protección Temporal, que va a ser por 10 años. Entonces, ya aquí aclaramos el cajón que no van a dar ninguna visa con este proceso. El documento que se les entregará a las personas que les sean aprobados este trámite, este proceso, porque es un proceso sujeto a evaluación. No es porque, ay, me registré y ya me lo tienen que dar, porque es un derecho humano que yo tengo que... No. Hay condiciones que está colocando Colombia para la aprobación de este trámite. Entonces, todos esos detalles los vamos a ir conociendo en otro video. Ahorita te estoy dando este cuento para que tú vayas preguntarte en contexto, porque hay mucha gente que ni sabe dónde está parado. Entonces, en el Estatuto van a otorgar un plástico, un documento que se va a llamar, se llamará Permiso de Protección Temporal, PPT. Bien, entonces, ese documento se los van a dar, primeramente, a las personas que van a ser... que no tienen documentos. ¿Por qué? Porque van a ser ellos los que no... los que andan sin documentos, sin papeles, pero los que tienen ahorita un PEC, pues ese PEC les va a durar dos años, según dice el decreto, que se los están prorrogando automáticamente. Te voy a dar más detalles sobre esto, más del antico, con el número del artículo y todo eso. En el... Te voy a dejar en el comentario, en los primeros comentarios, y en la descripción del vídeo, te voy a dejar el enlace para que descargues el decreto, si quieres leerlo. Si no, sigue moviendo el vídeo que te lo voy a explicar. Entonces, ¿para quiénes son esta gente que me quiero afilcar aquí? ¿Quiénes van a poder tramitar, hacer este proceso, este trámite? Van para tres tipos, tres grupos, que ellos van clasificados de personas, pero, sustancialmente, te lo voy a decir, sin ningún orden. Bien. ¿Quién va a poder tramitar este permiso? Personas que tengan en el primer grupo, en la primera avanzada, por decirlo así, y le quieren jugar limpio en agradecimiento a las personas que han estado regulares, están pendientes de sus documentos, han tenido su PEC en orden, y entonces, esos van a ser los primeros que van a tener, no, vamos a decirlo, prioridad o exclusividad, o más fácil, mejor dicho, lo van a tener más fácil. ¿Por qué? Porque esas personas ya tienen una, en la base de datos de Migración Colombia, que están registrados. Entonces, la gente no tienen que poner mucho, no van a tener que llenar el registro, en el registro no van a poner, no van a tener que llenar casi nada. Solamente completar los datos que les estén faltando. Y actualizar la foto. Entonces, esos van a ser los que lo van a tener más fácil. Los que tienen PEC en sus diferentes modalidades. ¿Quiénes más? Los que han tenido PEC y lo dejaron vencer, que también para ellos hay una, los nombran en el decreto y les dan un chancecito más por ahí. Y esos van a irían en los primeros grupos. Pues les repito, ya tienen su base de datos, ya tienen, ya está registrada en Migración Colombia. Entonces, ¿quiénes más? Los que estén en situación migratoria irregular. Ahí entran los que tienen el PEC vencido, pero también van a entrar los que entraron como turistas. Sellaron la entrada. Entraron sellando, sea por avión o sea por alguna frontera, pero tienen el sello de entrada. Entonces, esos están en el segundo grupo. Y además de eso, los otros irregulares, que son más irregulares todavía, los que están entrando por trocha, los que entraron por trocha y no tienen ningún sello de entrada. Esos entes están en el grupo 2. ¿Por qué en el grupo 2? Porque son los que van a tener un poquitico más de trabajo. ¿Un poquitico más de trabajo en qué? En hacer registro, llenar todos sus datos, porque no tienen nada. Sobre todo los que entraron por trocha, que no tienen nada. Y completar el censo completico. Completico. Además, ¿quién es el otro grupo? El otro grupo que está planificando y tiene planificación, presupuesto. Los colombianos son los que están en Venezuela y se quieren ir para Colombia. ¿Quiénes? Importante recalcar que los trocheros, los que entraron por trocha, los dejan entrar al proceso solo a los que entraron hasta el 31 de enero del 2021. ¿Cómo pedazo con eso? El que entró antes del 31 de enero del 2021 podrá hacer este trámite. Los que no y los que sigan entrando por trocha por estos días, pues no sé cómo van a hacer. La condición de esta gente es que tendrán que demostrar, como no tienen sello de entrada, pues van a tener que demostrar que entraron antes del 31 de diciembre. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, por ahí ya me han dicho, hay gente que entró, tiene un año sin sellar, tiene un año ilegal, pero hizo un contrato de arrendamiento, tienen recibos de compras, tienen pasajes de buses, tienen como demostrar. Ah, también les sirve la matriculación de sus hijos. También les sirve si llegaron a tener algún trabajo y le dieron un cheque, cobró un cheque, cobró una boleta de pago, algo que lo identifique a usted dentro del territorio colombiano antes del 31 de enero del 2021, eso les sirve para justificarse. Les doy un ejemplo. Esta tarde estuve hablando con un chico y el chamo entró el 10 de enero, creo que fue el que me dijo, y entró por trocha, obviamente. Pero entonces el muchacho se mudó de Bogotá, pasó de Bogotá, se pasó para otro pueblo y tiene el tiquete del boleto, el tiquete del bus con el que se fue para el pueblo. Sale su nombre, sale la fecha, listo. Ya con eso tiene para justificar, probar, elemento probatorio. Pero ya eso queda de su parte. A partir de ahorita busquen cómo va a demostrar que estuvo dentro de Colombia antes del 31 de enero. El tercer grupo, el tercer grupo en el que va enfocado este trámite, este proceso, es para los que están aún en Venezuela y desean ir a Colombia a vivir. Entonces, aprovechando con esto, pues mucha gente se va a querer ir. Lo que tienen que saber es que para poder entrar a este proceso tienen que tener sello de entrada. entonces, tienen dos alternativas. Primero, se esperan a que la frontera terrestre de Colombia esté abierta. ahorita está cerrada. Oficialmente está cerrada hasta el primero de junio. Por el cuento, por el tema de la pandemia. Entonces, se van a tener que esperar al primero de junio a ver si la abren. Si la abren y abren para sellar la entrada a Colombia, pues entonces se van por tierra, cruzan los puentes. Pero, si no, pues, o están muy apurados, el desespero es muy grande, tienen que volar a Colombia. Tienen que entrar por avión, que es la única manera de entrar a Colombia actualmente. Entonces, ya tenemos identificados los tres grupos a los que va enfocado este proceso. Repito, no van a dar visa, no van a dar cédula a extranjería, porque no es un proceso que otorga residencia, es un proceso que otorga un permiso temporal de protección y va a dar un permiso de permanencia temporal. Entonces, bueno, temporal por 10 años. Entonces, vamos a ver más adelante en otros videos que les voy a hacer detallándoles los, los procedimientos, los alineamientos, detallándoles los detalles. Vamos a hacer, valga la redundancia, detallándoles los detalles que tiene este decreto. Repito, en la descripción va a estar el enlace que yo usé para descargar el decreto. De todas maneras, si lo quieren buscar más fácil, usted entra en Google y lo pone y coloca decreto 216-2021 Colombia. ¡Pum! Y le va a salir donde descargarlo. Se lo voy a dejar en los comentarios y en la descripción del video. Si quiera leerlo, lo lee. Si no, me esperas que siga grabando para irte contando. Entonces, este, este procedimiento, repito, los tres grupos van a ser primero, los que están en Colombia regulares con PEC en cualquiera de sus versiones vigentes o por vencerse. y los que dejaron vencer el PEC lo dejaron vencer o aún no han, ¿cómo se dice? no han tramitado el PEC, el ultimito PEC que decretaron ahorita en septiembre, ese todavía tiene chance de agarrarlo. si no, pues entonces se entran directo al estatuto. El segundo grupo para los que están irregulares, en ese vuelvo a meter a los que se les venció su PEC y no quieren hacerlo, no quieren renovarlo o para los que perdieron el chance o todavía no han solicitado su PEC 2020, ¿cómo llamarlo así? Y para los que entraron como turistas y en algún día entraron como turistas pues si tienen dos años, un año vencido pues para los que están ya dentro de Colombia. Para los que también entraron por trochas ante el 31 de enero y o el que tenga como demostrar que entró antes del 31 de enero a Colombia. Ese sería el segundo grupo y el tercer grupo como lo acabo de decir para los que están aún fuera de Colombia en Venezuela pues entonces repito actualmente el principal requisito para que ustedes apliquen este trámite es que tengan el sello de entrada para ustedes si no hay de que trochas no tienen que tener sello de entrada aviocito por ahorita o se espera hasta el 1 de junio el decreto le da dos años dos años de plazo para entrar a Colombia es decir que van a tener este chance hasta el 1 de marzo del 2020 21 23 bien vamos a hacer un inciso con los solicitantes de refugio que me estuvieron preguntando bastante bueno entonces los voy a nombrar por encima voy a en otro video voy a hacer más explícito los solicitantes de refugio que tengan vigente su salvoconducto C2 su salvoconducto de permanencia C2 que lo tengan vigente porque los han ido renovando porque se lo dieron hace menos de seis meses los que lo tengan vigente tienen dos opciones bueno ni tanto tienen que toditos los solicitantes de refugio tienen que hacer su registro en el registro único de venezolanos tienen que hacerlo a juro lo tengan vigente o lo tengan vencido que va a pasar con los que lo tengan vigente que ellos van a continuar con su proceso de refugio recuérdense que la solicitud de refugio es una solicitud una medida un proceso de protección internacional para personas que tienen la condición de perseguidos con amenaza de muerte en su país para los que los perseguía el Sevin el Dijecín el Faed el que le hacía la vida cuadrito el que no sé el que se enamoró de la hija de Odao o sea para el que era perseguido por entes del estado venezolano no para que la mujer del clave mira feo no porque me robaron 5S seguía venezuela no porque no tengo que tengo celula nada más no para esa gente no aplica este proceso y entonces los que si de verdad necesiten la protección del estado colombiano protección mediante el reconocimiento de refugiados pueden continuar con ese proceso más adelante más adelante si le aprueban su PPT su permiso de protección temporal van a poder elegir ahí sí tienen las dos opciones van a poder elegir si agarran su carnet su plástico su PPT o continúan con su proceso de refugio los que tienen su salvoconducto de permanencia C2 vencido esos si lo tienen para donde escoger porque al no renovarlo verdad al no renovarlo el proceso se cae en Colombia o sea se va y esta gente no vino no lo renovó pues no le interesa eliminado entonces esa gente como tiene su salvoconducto pues está irregular como cualquiera que entró y no hizo solicitud de refugio entonces esa gente si no tiene nada donde escoger tiene que hacer su registro en el registro único de venezolanos ¿qué es el registro único de venezolanos? va a ser el censo la encuesta la inscripción la llenadita de la planilla como te guste verlo perdón que va a ser llevado a cabo durante la primera fase la primera fase de este proceso es eso el registro la inscripción en el registro único de venezolanos que lo tienen que hacer todos todos los que quieran entrar en este proceso repito los que ya tienen un PEC o lo tuvieron y lo dejaron vencer ¡pum! cuando meditan su número de PEC o su número de documento pues van a tener ya sus datos precargados porque ya Migración Colombia los tenía entonces esa gente no va a tener mucho trabajo completa lo que lo que le falta llenar actualiza los datos si cuando se registró su PEC vivía en Bogotá y ahora vive en Cali pues actualiza aprovecha actualiza y este y nada eso es lo único que va a tener que hacer cuando arranca el la fase 1 de este proceso por decreto a partir de hoy tienen 90 días 90 o 60 días o sea que tengo un laxo ahí no recuerdo bien 90 días pongan 90 días tienen máximo para iniciar el proceso por qué porque el decreto les manda a que en este tiempo hagan pedagogía hagan socialización o sea que publiquen por todos lados y enseñen a la gente cómo va a ser la cuestión 90 días yo me atrevo a calcular porque ellos han dicho que no no quieren echarse los 90 días pues quieren hacerlo en menos tiempo entonces yo le calculo que más o menos a mitad de abril estaría arrancando ya el proceso que necesita implemente internet eso va a ser online si usted tiene un telefonito me está viendo por un teléfono una laptop una computadora suya de su novio de su hermano de su papá de su hijo de su vecino esa ahí por ahí lo va a hacer no necesita pagarle a nadie no necesita ir para ningún lado bueno si no lo tiene y tiene un cyber cerca o un amigo cerca que le preste la computadora pues lo hace ahí también van a ver jornadas de ayuda y van a poder ir para los centros de atención de migración Colombia y allí también se los van a hacer para el que no tenga como o no sepa como o de repente camino al trabajo le queda un centro de eso o hace una jornada en su barrio pues vaya y lo hace ahí con funcionario de migración Colombia listo ¿qué necesitan? necesitan básicamente se los voy a a vuelo de pájaro luego lo detallaremos lo que van a necesitar de documentos vigente o vencido los mayores de edad pasaporte si lo tiene si no lo tiene cédula si la tiene si no la tiene la hasta la parte de nacimiento si tiene PEC usa el PEC si lo tiene vencido usa el PEC y si no lo quiere usar el PEC pues usa su cédula o su pasaporte eso más fácil en cuanto a los documentos los menores de edad pues la misma cosa los requisitos demás ya serían no requisitos sino condiciones porque no hay cobro de trámite no hay pago entonces ya los demás serían condiciones no haberse metido en problemas no tener denuncias no tener este ¿cómo se llama? citaciones a comisaría no tener procesos judiciales abiertos no tener procesos administrativos por ahí anda un amigo que anda preocupado porque le pusieron una boleta por una boleta de tránsito por estacionarse en la acera etcétera 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 pero bueno esas son las condiciones básicamente más adelante te voy a echar de la uveja a contar por acá te la uveja está dejando como has visto pues me gusta dejar las cosas lo que voy hablando lo voy mostrando por ahí entonces por aquí te lo voy dejando lo que dice el artículo de ese decreto no lo estoy inventando yo lo dice el decreto pero ya dejamos claro de que que documentos vas a necesitar para hacer este tránsito barra borde cédula parte de nacimiento o tupec entonces amigos espero que este video se hizo un poquito largo pero espero que te hayas quedado hasta el final y es así gracias suscríbete al canal dale click a la campanita para que el algoritmo de youtube te avise cuando suba nuevo video mi nombre es Jesús Alejandro Bastida y nos vemos cuando nos veamos comparta el video difunda la información